y bien chicos en el vídeo anterior quedamos acá hicimos la parte de las copas el borde de ondas y la unión en la parte de acá ahora vamos a comenzar a hacer la falda para hacer esta falda entonces le damos vuelta a todas estas vamos a seguir trabajando desde el derecho bien y nos vamos a ubicar acá en el último puntito yo aquí voy a hacer el cambio de color yo voy a utilizar este tono y lo voy a seguir trabajando con la aguja de crochet número 2 sí para que me quede aquí bien apretadito tomamos el hilo hacemos el nudo deslizado atravesamos el crochet aquí en el último puntito pasamos el nudo ajustamos vamos a realizar dos cadenitas que nos van a contar como el primer punto alto enlazamos y los puntos altos los vamos a tejer en cada agujerito que se nos van presentando fíjense aquí por ejemplo aquí tengo esta colita que tengo acá lo voy a ir ocultando a medida que voy tejiendo así aquí tengo el punto alto allí hay unas hebras las atraviesos y hago el punto alto enlazamos y allí se nos van a ir presentando cada uno de los agujeritos fíjense seguimos repitiendo y de esta manera nos deben de ir quedando vamos a hacer los puntos altos les enseño bien fíjense aquí se nos va presentando los agujeritos y no vamos a tomar el punto alto completo como tal sino que lo vamos a atravesar fíjense allí hay como dos hebras y las atravesamos aquí un agujerito aquí está el siguiente y así vamos a hacer un punto alto en cada uno de los agujeritos entonces vamos a seguir tejiendo los puntos altos por todo el borde vamos a dar la vuelta hasta llegar nuevamente hasta acá entonces asegúrense de contar los puntos altos porque al final vamos a necesitar una cantidad par y bien chicos acá ya estoy llegando al final de la primera vuelta quería comentarles que acá en los agujeritos hice los puntos altos acá si no lo tomé desde aquí desde la mitad sino completo en el agujerito hice tres puntos altos en cada agujerito y bien chicos acá yo los acabo de contar y tengo 179 puntos altos entonces sin problema hago aquí otro punto alto y de esta manera completo mis 180 puntos altos bien para cerrar esta vuelta recordamos que tomamos altura con dos cadenitas en la segunda mire una y dos allí vamos a hacer el punto deslizado y cerramos esta primera vuelta por acá por el frente se debe de ver algo así ahora para comenzar la segunda vuelta hacemos dos cadenitas que nos representan el primer punto alto y en esta segunda vuelta simplemente vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar seguimos repitiendo un punto alto sobre cada punto alto hasta dar toda la vuelta y llegar nuevamente hasta acá y bien chicos acá estoy finalizando la segunda vuelta con únicamente puntos altos y para cerrar esta segunda vuelta entonces aquí tenemos las dos cadenitas con las que iniciamos una y dos acá en la segunda hacemos el punto deslizado y cerramos de esta manera la segunda vuelta si aquí ya se me comenzó a hacer el cambio de color este cambio de color fíjense se hace solo porque así viene el hilo para comenzar la tercera vuelta en esta tercera vuelta vamos a comenzar a hacer el punto en relieve si para hacer el punto en relieve entonces hacemos dos cadenitas que me cuentan como el primer punto alto enlazamos y aquí quiero que se den cuenta que tenemos un punto alto sobre cada punto alto en esta tercera vuelta vamos a ir alternando un punto alto normal un punto alto en relieve un punto alto normal y un punto alto en relieve las dos cadenitas me cuentan como el primer punto alto normal para hacer el siguiente punto alto en relieve fíjense este es el de las cadenitas ahora me corresponde tejer este me estoy regresando hasta la primera vuelta sin enlace esta es la segunda vuelta que acabé de terminar y me estoy regresando hasta la primera vuelta para hacer el punto alto en relieve tengo que tomar el punto completo miren aquí está completo si le damos vuelta aquí se ve el crochet lo que significa que atrapé completamente el punto traemos hebra la subimos un poquito y allí hacemos nuestro punto alto de esta manera nos queda el punto alto en relieve por delante y ahora después del punto alto en relieve me corresponde hacer el punto alto normal el lazo hago el punto alto normal en el agujerito que me corresponde ahora tengo que alternar un punto en relieve y un punto normal tengo el punto normal hago el siguiente punto en relieve para hacer el siguiente punto en relieve fíjense si ya tomé este salto uno y me corresponde tomar este traigo hebra la subo un poquito y allí hago el punto alto ya tengo los dos en relieve y uno normal sigo tejiendo el lazo este es el que me corresponde al punto normal hago allí el punto alto en lazo y aquí los puntos en relieve van a ser fáciles de identificar porque si ya tengo este me corresponde saltar un punto y hago el siguiente subimos hebra recuerden que tenemos que subir bien la hebra y allí hacemos el punto alto le repito una vez más enlazamos este es el punto que me correspondía al punto en relieve entonces el siguiente punto normal lo hago acá en este agujerito es como que me estoy saltando un punto fíjense aquí está uno normal salto el punto que es el que está en relieve y el otro normal hago el punto alto en lazo y me devuelvo a hacer el siguiente en relieve de esta manera voy a seguir repitiendo un punto alto en relieve por delante y un punto alto normal hasta dar la vuelta y llegar nuevamente hasta acá voy a hacer el punto deslizado de esta manera se ve la vuelta con puntos en relieve fíjense está en la parte de atrás y la parte de enfrente se va a ir notando así bien ahora para realizar la vuelta número 4 entonces la secuencia es la siguiente vamos a hacer una vuelta con puntos altos en relieve y una vuelta con puntos altos normales como acabamos de finalizar la vuelta de puntos en relieve vamos a hacer una vuelta con puntos altos normales hacemos dos cadenitas que cuentan como el primer punto alto y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto que acabamos de realizar allí se nos notan los puntitos sobre los cuales vamos a ir tejiendo cada punto alto seguimos repitiendo un punto alto sobre cada punto hasta finalizar y llegar acá nuevamente y bien chicos acá estoy finalizando la vuelta número 4 me uno aquí en la segunda cadenita una y dos hacemos el punto deslizado y de esta manera cerramos la vuelta sí entonces como les acabo de decir vamos a hacer una vuelta con puntos altos en relieve por delante y una vuelta con únicamente puntos altos acabamos de finalizar la vuelta de únicamente puntos altos vamos a comenzar a hacerla de puntos altos en relieve por delante intercalados este punto que vamos a hacer se llama puntos gotas de lluvia por si lo quieren buscar entonces estando acá hacemos dos cadenitas que nos cuentan como el primer punto alto enlazamos y siempre que vamos a hacer los puntos en relieve vamos a dejar una vuelta de por medio sí o sea que no vamos a tejer en esta sino en la anterior bien entonces esta vuelta no vamos a tejer allí puntos altos en relieve sino en la que está acá entonces aquí va a estar más fácil de identificar dónde vamos a hacer cada punto porque dejamos una fila y en la que sigue vamos a tejer el punto alto en relieve entre los dos puntos en relieve que tenemos acá allí lo vamos a identificar fácilmente traemos hebra hacemos el punto alto enlazamos si lo queremos ver aquí desde atrás saltamos un punto este nos corresponde tejer el punto alto normal enlazamos enlazamos el siguiente punto alto en relieve fíjense dónde está en la parte de acá traemos hebra hacemos el punto alto enlazamos saltamos aquí un punto fíjense este es el que está tejido saltamos un punto este es el punto alto normal enlazamos el siguiente punto alto en relieve aquí están los dos en relieve me corresponde tejer este hacemos el punto alto normal y de esta manera nos debe de ir quedando seguimos repitiendo entonces ya hicimos el punto alto normal el siguiente en relieve está en la parte de acá luego hacemos el punto alto normal el punto en relieve normal en relieve y así estas vueltas las vamos a repetir la cantidad de veces que sea necesario porque esto va a ser como una pequeña cinturilla que le vamos a hacer en la parte de acá de nuestro vestido si antes de comenzar la falda como tal entonces ya saben que cuando finalicen la vuelta de puntos en relieve viene una vuelta únicamente de puntos altos normales que viene siendo como esta que acabamos de terminar aquí y luego si hacemos la siguiente en relieve cuando vayamos a hacer la siguiente en relieve fíjense lo vamos a hacer acá aquí se haría el punto alto en relieve allí nos van a quedar los dos puntos altos en relieve y en el del centro es donde vamos a hacer el siguiente en relieve bien entonces vamos a seguir repitiendo hasta tener el ancho que deseemos yo voy a hacer más o menos cuando me llegue algo así que tenga unas 34 secuencias de puntos en relieve y bien chicos acá yo ya estoy finalizando la última vuelta esta última vuelta que estoy haciendo es con puntos bajos si ya les enseño exactamente lo que hice finalizó la vuelta en el primer punto abajo como siempre con un punto deslizado bien entonces fíjense lo único que hice hasta el momento fue repetir en total tengo una dos tres y cuatro secuencias con punto alto en relieve por delante eso me da un total de ocho vueltas bien al final luego de la última vuelta con punto en relieve por delante lo único que hice fue una vuelta con puntos bajos ahora ya vamos a comenzar a tejer la parte de la falda fíjense que con este hilo que es así en degradado da como un tono bien bonito vamos a comenzar a hacer la falda y esta nos va a dar un poquito de amplitud desde acá bien entonces para hacer la falda aquí si voy a cambiar la aguja de crochet estando acá en el último punto bajo voy a realizar aquí ya no voy a realizar dos sino tres cadenas que nos van a contar con un punto alto entonces hago las tres cadenitas en lazo salto un punto y en este punto siguiente voy a realizar dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos más todos dentro del mismo agujerito este es el patrón de abanicos que vamos a repetir dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos enlazamos saltamos un punto y tejemos un punto alto solo enlazamos saltamos un punto y en el siguiente tejemos el abanico dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos más y para cerrar la vuelta aquí en la tercera cadenita hacemos el punto deslizado de esta manera se debe ir viendo a la primera vuelta ahora para hacer la segunda vuelta vamos a repetir exactamente lo mismo que acabamos de realizar entonces desde acá desde la unión hacemos tres cadenitas enlazamos pasamos al centro del abanico repetimos lo mismo dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos luego vamos a hacer un punto alto pero este punto alto lo vamos a hacer centrado si si estuviéramos tejiendo normalmente el punto alto lo hacemos en este agujerito pero para hacerlo centrado fíjense que aquí en el centro del punto alto se nos hace un agujerito y aquí es donde vamos a hacer nuestro punto alto centrado fíjense repetimos nuevamente enlazamos en el centro del abanico repetimos lo mismo dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos y siempre que lleguemos al punto alto que está solo lo vamos a hacer centrado buscamos el agujerito central atravesamos el crochet y allí hacemos el punto alto bien esto es lo que vamos a repetir en esta segunda vuelta teniendo presente que siempre vamos a hacer el punto alto centrado y bien chicos aquí estoy finalizando la segunda vuelta como siempre el punto deslizado en la tercera cadenita bien ahora para realizar la vuelta número 3 y de una vez la vuelta número 4 porque las dos van a ser iguales tenemos tres cadenitas enlazamos y ahora vamos a realizar un aumento en cada punto alto para hacer el primer aumento entonces en ese mismo agujerito volvemos y tejemos otro punto alto repetimos el patrón en la parte del abanico dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos y pasamos al punto alto que está solo igualmente lo vamos a seguir haciendo centrados y vamos a tejer dos puntos altos allí en el mismo agujerito de esta manera completamos el aumento de punto alto fíjense seguimos repitiendo y pasamos al punto alto haciendo el aumento tejiendo dos puntos altos y este es el patrón que vamos a repetir en la vuelta número 3 finalizamos esta tercera vuelta como siempre acá con un punto deslizado luego tejemos un punto alto centrado en la parte de acá y repetimos el abanico cuando pasemos acá vamos a hacer un punto alto sobre cada punto alto o sea que la cuarta vuelta también me va a quedar con dos puntos altos yo voy a seguir adelantando la tercera y la cuarta vuelta y nos vemos para continuar y bien chicos acá ya finalice la vuelta número 4 como les comenté con dos puntos altos acá sobre el punto alto que estaba solo ahora vamos a hacer un aumento un poquito más drástico para que esto se nos comience a abrir aún más estando acá tenemos como siempre tres cadenas enlazamos y vamos a mantener los dos puntos altos entonces hago el punto alto sobre el punto alto y ahora vamos a cambiar el abanico en lugar de hacer dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos vamos a realizar tres puntos altos dos cadenas y tres puntos altos más todo dentro del mismo agujerito pasamos a los puntos altos pasamos a los puntos altos y hacemos un punto alto sobre cada punto alto mantenemos los puntos altos centrados y repetimos el abanico esta vez con tres puntos altos de cada lado tres puntos altos dos cadenas y tres puntos altos punto alto centrado sobre el punto alto y de esta manera vamos a repetir la vuelta esta es la vuelta número 5 vamos a hacer la vuelta número 5 y la número 6 exactamente igual con abanico de seis puntos altos finalizamos esta y repetimos otra igualita bien chicos aquí al igual que las veces anteriores acabo de finalizar la vuelta número 6 fíjense comenzamos la una y la dos con únicamente un punto alto la tres y la cuatro con dos puntos altos y los abanicos de dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos ahora para realizar la vuelta número 7 y es lo mismo que vamos a repetir hasta la vuelta número 10 vamos a pasar de dos puntos altos a tres entonces tejemos como siempre las tres cadenitas enlazamos y allí en ese primer agujerito hacemos el aumento ya tenemos dos puntos altos ya tenemos dos puntos altos tenemos el tercero acá sobre este punto alto el abanico lo mantenemos igual tres puntos altos dos cadenas y tres puntos altos y luego seguimos repitiendo pasamos de dos a tres puntos altos tejiendo en el primer punto central fíjense que siempre vamos a hacer los puntos altos centrales hacemos allí el aumento con dos puntos altos y tenemos el tercero acá de esta manera vamos a seguir repitiendo lo que va a ser la vuelta 7 8 9 y 10 bien seguimos repitiendo y en la vuelta número 10 nos vemos para continuar y bien chicos acá yo ya estoy finalizando la vuelta número 10 como siempre punto deslizado y esto se ve de esta manera fíjense hasta el momento esto ya nos tomó un poco más de amplia y aquí en la vuelta número 10 si lo están haciendo para ustedes mismos vamos a probarlo y bien chicos hasta el momento esto se ve de esta manera fíjense que ya va dando forma así se ve por enfrente por supuesto aquí queda bastante ancho porque yo no lo estoy haciendo para el maniquí yo lo estoy haciendo para una medida real de un contorno de busto de 88 centímetros por supuesto que esto va a quedar acá bastante ancho para que tengan una referencia este maniquí este maniquí tiene de contorno de busto casi 85 centímetros y de cintura tiene 60 centímetros o sea por la parte de atrás se ve de esta manera él va a ir amarrado algo así por supuesto esto es algo provisional pero quiero que vean más o menos cómo va a quedar en la parte de atrás esto de repente va a ir un poquito más abierto aquí se lo están haciendo para ustedes mismos es momento de determinar si desean continuar con esta medida de ancho hasta completar el vestido o si desean hacerle más aumentos por ejemplo yo voy a hacer únicamente un último aumento que ya se los voy a enseñar pero hasta el momento vamos a bajar esto un poco para que vean más abajo esto va a quedar un poquitito más amplio fíjense pero ya tiene la amplitud suficiente para las piernas y para la parte de atrás todo depende de cuán ancho ustedes van a querer esta falda ok y bien chicos entonces una vez que ya se lo probaron y determinaron el ancho como les dije todo depende de cuánta amplitud ustedes le quieran dar a esta falda bien entonces yo le voy a hacer un aumento más aquí tenemos los tres puntos altos verdad yo voy a hacer otro pequeño aumento punto comenzamos comenzamos como siempre con tres cadenitas enlazamos allí mismo en ese agujerito hacemos otro punto alto sería el segundo el tercero y el cuarto punto alto ahora ya no vamos a tener vueltas con tres puntos altos fíjense que comenzamos 1 2 3 ahora vamos a tener cuatro puntos altos este abanico lo mantenemos igual con tres puntos altos dos cadenas y tres puntos altos entonces finalizado el abanico pasamos a donde tenemos los puntos altos y siempre en el primer punto hacemos el aumento o sea que aquí voy a realizar dos puntos altos uno y dos ya tengo los dos hago el tercero siempre vamos a mantener los puntos altos centrados y hago el cuarto así voy a seguir repitiendo bien yo de aquí en adelante voy a mantener cuatro puntos altos y el abanico si ustedes de casualidad quieren darle aún mucha más amplitud a la falda entonces lo que pueden hacer es hacer unas 45 vueltas con este patrón y luego cambian el abanico el abanico ahora lo van a hacer de cuatro puntos altos dos cadenas y cuatro puntos altos pero como les digo todo esto si ustedes quieren esta falda mucho más amplia y bien chicos ahora yo voy a seguir repitiendo este patrón de tres puntos altos dos cadenas tres puntos altos y de ahora en adelante en la parte de acá voy a tener cuatro puntos altos yo voy a seguir así exactamente igual hasta tener la medida de largo que quiero para la falda de este vestido ok hago el punto deslizado y hasta el momento esto se ve así recordemos que esto va a ser un vestido que puede llegar casi hasta la rodilla pero ustedes lo pueden hacer tan largo como deseen para que tengan una referencia yo acabo de dar desde acá desde la primera vuelta después de la cinturilla hasta acá hasta la penúltima vuelta porque nos falta hacer la vuelta final hice 39 vueltas y estas 39 vueltas me dan un largo total desde acá desde donde comienza la cinturilla hasta acá de 43 centímetros aquí depende mucho del largo que ustedes deseen darle recuerden que yo estoy realizando una talla s para que tengan una referencia en mi caso si yo lo estuviera haciendo para mí misma yo soy bastante alta yo me doy un metro setenta y siete yo tendría que llegar desde la cinturilla desde la cinturilla hasta 58 centímetros para que me dé la medida antes de la rodilla bien entonces sólo para que tengan una referencia que es muy importante que nos midamos para saber qué largo queremos darle ahora para hacer la vuelta final ahora para hacer esta vuelta final estando aquí en el último puntito como siempre hacemos las tres cadenas enlazamos y vamos a realizar un punto alto sobre cada punto alto los puntos altos centrados estos los seguimos manteniendo cuatro puntos altos en mi caso y cuando pasemos acá en el abanico vamos a realizar un punto alto sobre cada punto alto del abanico también los vamos a hacer centrados hacemos 1 hacemos 1 2 2 los 3 cuando lleguemos al centro del abanico como tal allí vamos a realizar 5 puntos altos sin cadenitas de separación 4 y 5 puntos altos luego seguimos repitiendo un punto alto centrado sobre cada punto alto de la en la parte de acá mantenemos el patrón en la parte de acá mantenemos el patrón un punto alto centrado sobre cada punto alto y cuando lleguemos al abanico un punto alto centrado sobre cada punto alto del abanico en el centro donde tenemos las cadenitas de separación hacemos 5 puntos altos y seguimos repitiendo un punto alto centrado sobre cada punto alto y de esta manera nos va a quedar esta vuelta final seguimos repitiendo hasta llegar nuevamente acá donde comenzamos y bien chicos una vez que finalizamos toda la vuelta con este acabado final una vez que cerramos acá como siempre con el punto deslizado hacemos una cadenita sacamos un poquito larga de esta hebra para poderla ocultar cortamos esto lo ajustamos aquí queda un pequeño nudito lo ajustamos bien y esta hebra al igual que hicimos en las copas la vamos a ocultar en la parte de acá atrás bien ahora fíjense cómo se ve el acabado final y para que tengan una idea de la dimensión de la falda como tal desde acá hasta acá mide 109 centímetros para que tengan una referencia bien ahora lo único que nos falta por realizar para finalizar este vestido es hacer las tiras que van a salir desde acá desde el centro de la copa y luego las vamos a trenzar acá en la espalda y bien chicos entonces acá yo ya hice una tira la hice bastante larga fíjense esta mide 150 centímetros quedó bastante gruesita vamos a hacer entonces la otra para ello tomamos hebra y vamos a sacar suficiente yo siempre saco como unos 20 22 metros aproximadamente prefiero que me sobre y no que me haga falta hilo para completar las cadenitas y una vez que ya he sacado hilo suficiente no voy a cortar esta hebra la doblo así a la mitad y voy a regresar y voy a regresar si saque 20 metros se los enseño están acá así no se preocupen que esos no se van a enredar entonces si saque 20 metros voy a regresar me doblando lo así a la mitad o sea en unos 10 metros y cuando ya haya pasado la mitad tengo una mitad de este lado y la otra mitad del otro lado aquí me quedo con dos hebras el hilo sigue saliendo del ovillo lo voy a colocar por acá para que sea un poco más cómodo ahora teniendo dos hebras la voy a colocar así fíjense y aquí me voy a apoyar con un crochet más grande este es de 4.5 milímetros bien entonces recuerdan que habíamos dejado una cadenita que me daba un agujerito acá en la última vuelta de la copa antes del borde de abanicos atravieso el crochet en ese agujerito paso las hebras paso las dos luego acá en el abanico también tenía una cadenita así también tenía un agujerito vuelvo y atravieso por allí el crochet y ahora voy a comenzar a tejer con las cuatro hebras entonces estas cuatro hebras hago punto deslizado y las paso hacia el frente bien y aquí lo único que voy a hacer es comenzar a tejer cadenitas con las cuatro hebras fíjense de esta manera me va a quedar bastante gruesito por supuesto como el hilo es degradado me va a quedar una tira amarillo con verde y la otra tirita me va a quedar rosadita pero está bien entonces vamos a seguir tejiendo honestamente yo no cuento las cadenas lo que hago al final es que las mido entonces voy a seguir tejiendo hasta tener los 150 centímetros en cadenitas y en chicos una vez que alcancemos la medida entonces para cortarlas aquí dejamos un poquito fíjense dejamos un poquito de hilo cortamos las cuatro hebras y luego de que cortamos tiramos esta hebra así ajustamos y ya luego en la parte de acá hacemos un nudo bien ahora una vez que tengamos ambas tiras listas estas las vamos a colocar así le damos vuelta al vestido entonces una vez que tengamos nuestras tiras listas estas van a ir de esta manera tomamos una y la que está de este lado la vamos a comenzar a trenzar en este lado para que en la espalda se nos haga una especie de cruzado y esta la pasamos para acá y aquí si comenzamos a trenzar normalmente y bien chicos acá quiero enseñarles algo de repente si ustedes son de cintura pequeñita esto les va a quedar bastante ancho si entonces estos agujeritos que nos quedan que hicimos cuando hicimos la unión acá del top allí también podemos pasar las tiras si solo para que les recoja un poquito esta parte bien ellos están allí a propósito por si las vamos a necesitar entonces ya de acá lo único que nos queda de sujetar y de esta manera llegamos al final del tutorial como pueden ver es un vestido bastante fácil aunque sí un poquito largo para tejer muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego un saludo